CRECIENDO EN GRACIA Creciendo en Gracia es una comunidad religiosa presente en 18 países de América Latina. Colombia concentra la mayor cantidad de fieles del continente. Llegamos a Bogotá para conocer la sede principal de este grupo. Los fieles asisten al calqueo, una de las ceremonias típicas de Creciendo en Gracia, que se realiza dos veces por semana. Allí los devotos reciben la palabra de su líder, quien se proclama el nuevo Jesucristo. Mi nombre es Edgar Villamil Palacios. Yo soy abogado, casado felizmente. Mi esposa fue de iglesia en iglesia y un domingo cualquiera, una hermana mía, la invitó a Creciendo en Gracia. Bueno, la va a acompañar, pero yo la espero afuera. Y cuando ingresé estaba hablando nuestro padre José Luis de Jesús Miranda, y estaba hablando de un tema de prosperidad. Él es la trompeta de Dios para hablar al mundo. Cuando él habla, no habla José Luis, habla es Dios. Bendecido con toda bendición, en el mejor día, hoy es el mejor día de nuestras vidas. Por mandato y por decreto bíblico, nuestro padre ya no viene. Él se sentó en su trono y desde ahí va a hablar hasta el final de los días. Está escrito. Su gobierno lo maneja desde un escritorio, sentado con unas cámaras. Pero protegido de los males, para de ahí reinar con barra de hierro a todas las naciones. Creciendo en Gracia es una organización relativamente nueva, que en realidad se reduce a su líder, José Luis de Jesús Miranda, nacido pobre, condiciones de infancia difíciles. Ha sobrevivido a miles de pruebas. Entonces, dice, hombre, yo soy el elegido. Tú eres mi padre, mi Dios. Yo declaro que soy parte de ese ejército, que muy pronto tú vas a reunir en Armagedón para gobernar la tierra en tu transformación. Den un aplauso a papi. No existe un ministerio como este. ¿Por qué? ¿Porque José Luis es muy carismático? No, porque José Luis es Dios. ¿Cuánto se gozan de ver que todo se está cumpliendo? Mi nombre es Luis Martín Guío. Yo soy un colaborador de Jesucristo Hombre aquí en Colombia. Colaboro como obispo a fin de administrar varias iglesias. ¿Qué no son? ¿Cómo yo sé que tú eres de papá? ¿Cómo yo sé que tú eres de mamá? No lo sé. Por lo que hablas, por lo que piensas, por lo que es cierto. Pero también por tu marca. Dios siempre marcó a su pueblo. Y hoy en día nosotros llevamos este numerito que significa que el diablo fue destruido, que el pecado fue quitado. 666, número de prosperidad. SSS, salvo siempre salvo. Entonces nos sellamos porque somos parte de un gobierno. Nos identificamos con José Luis. Los niños pueden ir pasando, ¿sí? A su clase. Pablo, el hijo menor de los Villamil, asiste a la clase de religión destinada a los niños, considerados por la comunidad como integrantes de una super raza. ¿Quiénes son dioses? Nosotros. ¿Quiénes son ángeles? Nosotros. ¿Quiénes son espíritus perfectos? Nosotros. ¿Quiénes estamos completos? Nosotros. ¿Qué nos falta? Nada. ¿Estamos qué? Completos. Bendecidos. ¡A la paz! Super raza es un grupo que papi ha querido llamar así para los niños que han venido creciendo con esta información. Son niños que realmente tienen un conocimiento, tienen una sabiduría y tienen un entendimiento que a veces nosotros los adultos no tenemos. ¿Y el 666? El 666. ¿Qué es la marca para ustedes? Una. Prosperidad. Otra. Amor a Jesucristo. Ah, bueno, otra. El duro es un hombre. Otro. Pablito. Salvación diaria. Así. La super raza son niños que nacen entre nosotros y no han pasado por las manos y la contaminación de las religiones actuales. Por lo tanto, ellos no tienen ese daño en sus mentes. José Luis Miranda vive aislado en Houston, Estados Unidos, desde el año 2009. Hemos tenido acceso a una de las últimas entrevistas que concedió a la televisión. ¡A él! ¡A Jesucristo hombre! ¡Nuestro padre! ¡Nuestro Dios! ¡Oye, qué pueblo más lindo son ustedes! ¡Ustedes son la gente más bella de la tierra! Mi nombre es José Luis de Jesús Miranda. Yo soy Jesucristo. Jesucristo hombre. Es impresionante la forma que las naciones me han amado. Un ángel me dijo, debes mudarte a Estados Unidos porque es un puente para muchas naciones. Me dijo, prepárate que ahí viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para mi primera esposa fue bien difícil, para mis hijos también. Bueno, les dije lo que me había pasado, que la mente de Cristo estaba en mí, que Cristo y yo pensábamos iguales. Me critican mucho porque yo digo que me gusta el whisky. Yo disfruto un trago, yo disfruto todo. Por eso cuando a mí me dicen, ¿Usted fue adicto a otro vez? Bueno, me dieron el honor de pasar por eso. Yo fumo de vez en cuando y bebo whisky en condominio propio. Jesús Nazares no lo tomó porque no había whisky. No se había desarrollado la ciencia. Pero tomó vino también. Nosotros no creemos que hay pecado, no creemos que hay diablo. El diablo fue destruido. El 666 no tiene nada malo. El 666 para nosotros significa prosperidad, significa sanidad, y significa una señal que los ángeles ven. A ese tenemos que ayudar. Escucha, el 766 no tiene nada malo. En el 766 no tiene nada malo. El 799 no tiene nada malo. El 766 no tiene nada malo. El 766 no tiene nada malo. Visitamos a Camila, otra de las integrantes colombianas de Creciendo en Gracia Mi nombre es María Camila Cortés, tengo 28 años Hola mami Yo conocí José Luis de Jesús y el Ministerio Creciendo en Gracia hace 13 años por medio de mi madre Hoy en un día, bueno si no pues entró en mañana Mi hermana Natalia, también pertenece a Creciendo en Gracia José Luis de Jesús es mi prioridad número uno, o sea después de él no hay nada, no está ni mi trabajo, ni mis amigos, absolutamente nada Jesucristo hombre está en la tierra, me ha dado todo y tengo una cobertura de ángeles que me cuida Entonces dime tú por qué me va a preocupar, no tener dinero si yo soy próspera Que me duele la cabeza, yo entiendo que estoy sana, que esta puerta se cerró, pues hay un propósito en eso El mundo de hoy es un mundo que ofrece miles de oportunidades pero también miles de riesgos Se puede subir pero caer al mismo estante Entonces la gente necesita salvación y necesita pertenecer a algo que le dé sentido a sus vidas Es un lavadero de conciencias Acá les quiero enseñar pues mi closet Yo acá tengo mi conteo regresivo Contando los pocos días que quedan para la transformación de Jesucristo hombre Que sea en el 2012 o antes Ese día va a ser la transformación Es decir que en nuestro cuerpo ya no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber progresa No va a haber nada de lo que padecemos actualmente Y con ese cuerpo transformado vamos a regir Y José Luis de Jesús como Dios, como gobernador Mi cuerpo va a ser transformado Es un cuerpo que nunca muere, nunca se enferma Es un cuerpo muy poderoso Los que hemos transformado nuestra mente con esta información vamos a ser transformados Hay otros que serán transformados después por no haber creído en el mensaje de Jesucristo hombre No los estoy amenazando Pero si no se transforma la mente, ¿cómo le van a transformar el cuerpo? Camila trabaja en Telegracia El canal de televisión vía internet Que durante las 24 horas transmite la palabra de José Luis Miranda a sus fieles de todo el mundo Colaboro orgullosamente para Dios mismo aquí en la tierra Es su canal Telegracia A las 10 de la mañana comienza el programa en directo, se llama El Mejor Día Bendecido Fernandito, bendecido Dios Yo conduzco el programa, mi hermana también apoya una sección Jesucristo hombre es el dueño del canal Que ven todas las naciones El mejor día Bien, bien, el mejor día ¿Todo bien? Todo bien Tienes que anunciar la película de José a las 8 Siete y media Anuncias un documental interesante, científico Con la vista científica de José Y mencionar el control agresivo Silencio por favor, todos juntos Silencio Hoy es el mejor día de nuestra vida Bendecidos Dioses, un saludo a toda la audiencia que nos sintoniza a través de internet, a través de las cámaras en todo el mundo Bendecidas con toda bendición Esta es su sección, ejercitémonos con J.H. en el mejor día de nuestros días Y vamos a empezar una rutina de ejercicios John se aferró a la palabra de José Luis Miranda después de atravesar la muerte de su esposa Yo me llamo John Álvarez Siempre estoy ahí hablando de papi, viviendo papi, respirando papi Yo con mi hija, mi hija Saray La mamá de Saray parte por una mentirita decida No tenía el conocimiento de papi Empezó a morir aquí en la mente Se deteriora totalmente hasta que llegó al final Ella en este momento está en la nube de testigos aprendiendo de José Luis de Jesús Miranda de papá Eso es, ahí es Ok, bendecido, declara de sano, completo, perfecto Recuerda, todo el tiempo está sorprendente La ciencia de papi nos ha ayudado perfectamente porque a Saray y a mí nos dieron tres meses de vida Tú sabes que nadie muere de sida sino que de las defensas muy bajas, algo en sus pulmones y todo Lo primero que yo hice fue empezar a decretar la vida de papi que está en mí La cobertura angelical cumplió con lo que tenía que hacer con Sara Y pues ya no tiene nada, sana la cabeza, los pies La cobertura angelical no es que sean milagres, es el cuidado de tu diario vivir Tú no los ves porque son seres que no tienen cuerpo físico Pero cada miembro del ministerio Creciendo en Gracia sabe que están ahí Y han visto los milagros que toman lugar en nuestro ministerio Sí, yo también te amo Los seis estamos tatuados Solamente los entendidos y los escogidos Tenemos la capacidad, la sabiduría y el conocimiento Para poder ponernos en nuestro cuerpo el sello de Dios Y Pablo nos tiene aquí Porque yo amo a papi Y esto es un número de salvación diaria Para ti si papi es Dios Pues claro que sí Claro que sí, pues porque ¿Por qué? Pues por todas las enseñanzas Ah, por todas las enseñanzas que mi aldad me ha dado De todo lo que me ha librado Pablo, ¿tú cómo te imaginas la transformación? Vamos a caminar por fuego Vamos a volar Vamos a tener cuerpos indestructibles El primer país en el que va a mostrar los cambios Es el Colombia Estar en Creciendo en Gracia es un privilegio Porque a mi familia nos ha cambiado radicalmente la vida Porque somos más unidos O sea, no tenemos problemas No vivimos asustados con el diablo La ahorita tiene un talento para jugar tenis Y quisimos aprovecharse al máximo Y pensamos, dijimos Estamos a unos días de la transformación No tenemos ningún afán en estar corriendo para conseguir títulos Ni para conseguir cartones de bachillerato En fin, vamos a vivir como papi nos dijo Pancho, pegas derecha cruzada Pegas, sales por delante Y la ahorita sale ahí ¿Listo? Van teniendo la rotación los dos Entonces dijimos Dediquémonos al tenis Un ratito a la niña Y miremos si puede combinarla con el estudio Entonces se hace un poquito complicado Meterla en alto rendimiento Y estudiar Entonces dijimos Hay alternativas En donde ponen bachillerato por internet Y lo está haciendo así Cuando juego tenis Pues digo Recibo que no me voy a lesionar Hablo con Los Ángeles siempre En un partido Siempre pensando en papi La transformación Yo me imagino que Que voy a estar normal Puede que esté jugando Y de un momento a otro Una luz o algo Pues me lo imagino yo Que pegue una bola Y me salga durísimo Algo así Pues sí O sea Me imagino como algo raro En la zona presente De 10 pelotas ¿Cuántas vamos a meter? 7, 8, 9 Por segunda vez en la semana Los fieles se dirigen al ministerio Para escuchar la palabra de su líder ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Den fuerte el aplauso a Jesucristo ¡Hombre! ¡Las naciones! Queremos saber Si tú estás por primera vez En medio nuestro Hay alguien que nos esté Visitando hoy Que esté en medio nuestro ¿Alguien te invitó? ¿Veniste con algún amigo Algún familiar? Pues nos honra mucho Que estén acá Y los declaramos como Bendecidos Con toda bendición Un aplauso para ustedes Siéntasen en casa Uno de los obispos De Creciendo en Gracia Renunció a la comunidad En desacuerdo Con la conducta De José Luis Miranda Yo llegué a Creciendo en Gracia Venía de un rompimiento matrimonial Vi a Creciendo en Gracia Como una salida Como un refugio Para mi vida Cuando lo conocí a José Luis No puedo negar que Su persona me impactó Y no solo José Luis Jesús Mira Nos ha explicado El Evangelio de Dios Yo me quedé cautivo de él Sentí el amor de un padre Y eso me hizo Enamorarme de él Perdí la razón Y mi mundo Era solo él Nosotros somos creyentes Llamamos las cosas Que no son Como si fuesen Nos basta oírlo De la boca de Jesucristo Hombre Para creerlo Y eventualmente Vemos su manifestación Diga yo soy un creyente Yo amo la verdad Y hoy estamos Para mi él era Dios Fue Cosa tras cosa Que me hizo ir abriendo los ojos Yo salí de Creciendo en Gracia El 14 de noviembre Del 2009 Me empecé a desencantar Cuando vi que no era congruente Su vida privada Con lo que enseñaba Cuando el Dios de amor Que yo pensaba que era Era el ser más cruel Y despiadado que puede haber Yo comencé Siendo Un creyente Después un pastor Después apóstol Y dije Bueno, está bien Pues es verdad Soy apóstol Pero cuando apretó la cosa No Tú eres El apóstol De nuestra profesión Jesucristo Ay Qué fuerte Estuvo eso Él no es Jesucristo Hombre Él es un usurpador La vida del Señor Se manifiesta En mi cuerpo mortal Y estoy sano De la cabeza A los pies Y reinando En mis finanzas También Nunca hablamos de pobreza Nunca de escasez Siempre abundancia Ahora conozco José Luis se recoge El 20% De lo que tú ganas El 70% De los que viven En creciendo en gracia Viven situaciones Muy precarias Económicamente Pero tienen algo Que los sostienen Y es que confiesan Que están ricos Es hacerlos huir De la realidad Que no viven Cuántos dioses Son ricos acá Cuántos quieren Participar en esta gracia Vamos a estar en pie amada Y vamos a abundar También En el dar En el sembrar Para nuestro padre Diga gracias El hombre Por ahora Está nadando En sus billetes Eso es la base De las siembras Como él llama ¿No es cierto? De lo que aporta Cada individuo Semanalmente Para crecer más En gracia Y cosechar mucho más Muchos por ahí dicen Ese es un loco Engañando a la gente Engañando a la gente Ustedes son gente inteligente Para engañarlo Las personas que han sido Alumbradas por mí Cada uno siente La responsabilidad De ofrendar O de diezmar La gente dona Cinco dólares Diez dólares Cuatro millones Dos millones Un millón Esto me lo regalaron Unos empresarios Colombianos Que han sido Prosperados Y me dijeron Apóstol Queremos darte esto De cumpleaños Diga yo doy Yo siempre Porque en la gracia Está la siembra Y está también La cosecha Yo le agradezco Tanto a Dios Que me sacó a tiempo Yo tengo un hijo De tres años Le puse a mi hijo Su nombre Que ya estoy haciendo Trámites Para cambiarle el nombre Hola Bendecida ¿Cómo estás? La comunidad Creciendo en gracia Se prepara Para reafirmar Su fe En una práctica Habitual Entre los fieles Hoy es un día Particular Porque tenemos Una jornada De tatuajes Con el ministerio Creciendo en gracia Lo que más piden Son los tres seis Y las tres eses Y también el JAH Me voy a hacer un tatuaje Aquí Los tres seis En esta parte Grandecito La razón principal Por la que me lo hago Es porque me siento Orgullosa de papá Por nada más Pues porque es mi identidad Y además Que importa el dolor Si lo que importa Es la raza Esto se va a quitar Ya hasta el 2012 El día que llegue La transformación Ya yo seré otra persona Totalmente diferente No seré Yo misma No me reconocerás Tal vez no me reconocerás ¿Cómo vas? ¿Por qué se va a hacer acá? Ay, no, ¿qué se le va a hacer? Me voy a hacer una mariposa Que quiero que le pongas de grade Y los tres seis Yo recibo que ahí no duele nada Todo por mi padre José Luis de Jesús Hemos hecho más o menos Unos veinte tatuajes En una jornada Desde las diez de la mañana A las ocho, nueve de la noche Para mí es un privilegio Y un honor Llevar el nombre De mi Cristo Hombre En mi cuerpo Y con esto quiero demostrarle Que él es el dueño De mi vida El padre De mi espíritu El Señor Está aquí José Luis de Jesús Miranda Nosotros somos un gobierno Y yo lo llevo desde aquí Desde Houston, Texas Para todas las naciones Con cuerpo corrupto Imagínate si me transforman En el cuerpo Cómo gobernaremos A las naciones La persecución Trae prosperidad Entonces entre más nos persigan A nosotros Más prosperos somos No nos vamos a acabar Porque somos el gobierno De Dios en la tierra Por el contrario Esa persecución Nos hace más fuertes Estoy seguro Que todas las personas Que cuando ven a José Luis Dicen Él no puede ser Dios Si hubieran convivido Con Jesús de Nazaret Les hubiera pasado lo mismo Nosotros no somos un aceite Somos miles de personas En el mundo Que estamos claros De que Jesucristo regresó No lo esperamos más Y que estamos contando los días Para la transformación Los pueblos Irán en voz De Jesucristo Estamos esperando Y el gran premio Del que nos han anunciado Es El 30 de junio Del 2012 O antes En el conteo de regreso Que llevamos Nuestro padre Va a ser transformado Al igual que nosotros Con un cuerpo Inmortal Una vez estemos transformados En los que estamos sellados Vamos a gobernar La tierra El diablo fue destruido Y el pecado fue quitado El evangelio dice Que Jesucristo aparecería Por segunda vez Sin relación con el pecado Y José Luis de Jesús Miranda Es el único Que en dos mil años Ha predicado Que no hay pecado La mamá de Sarai Va a resucitar Va a recibir su cuerpo nuevo Todavía no puedo decirte Cómo va a ser ese cuerpo De ella Pero sí sabemos De que ella va a regresar Prontito Y gracias a que Jesucristo hombre Regresó a la tierra Por segunda vez La esperanza de nosotros Es la transformación Y que próximamente Vamos a ver a todos Nuestros seres queridos El Vaticano que se quema ¿Por qué será? ¿Por qué será? Me dice que por su maldad Dios lo quema La gente me pregunta Que si yo voy a morir No, yo no puedo morir Porque es que yo soy La segunda venida de Jesús No viene otro Jesús Yo voy a vivir eternamente Y todo el ministerio Creciendo en Gracia Que me sigue Que está transformando Su conocimiento Van a vivir eternamente Bendecido hoy Y se quemó ¡Gracias! Yo pobre Condiciones de infancia Difíciles Ha sobrevivido A miles de pruebas Entonces Dice hombre Yo soy el elegido Tú eres mi padre Mi Dios Yo declaro Que soy parte De ese ejército Que muy pronto Tú vas a reunir En Armagedón Para gobernar la tierra En tu transformación Den un aplauso A papi No existe Un ministerio Como este ¿Por qué? Porque José Luis Es muy carismático No Porque José Luis Es Dios Cuando se gozan De ver que Todo se está cumpliendo Mi nombre es Luis Martín Guío Yo soy un colaborador De Jesucristo Hombre Aquí en Colombia Colaboro como obispo A fin de administrar Clama el nuevo Jesucristo El nuevo Jesucristo El nuevo Jesucristo Por tu gracia Yo tengo salvación Por tu gracia Mi nombre es Ender Villamil Palacios Yo soy abogado Casado felizmente Mi esposa fue De iglesia en iglesia Y un domingo Cualquiera una hermana mía La invitó A que sea en iglesia Bueno la va a acompañar Pero yo la espero afuera Y cuando en iglesia Estaba hablando Nuestro padre José Luis de Dios Mira Creciendo en Gracia Es una comunidad religiosa Presente en 18 países De América Latina Colombia concentra La mayor cantidad De fieles del continente Llegamos a Bogotá Para conocer La sede principal De este grupo Los fieles asisten Al calqueo Una de las ceremonias Típicas de Creciendo en Gracia Que se realiza Dos veces por semana Allí los devotos Reciben la palabra De su líder Quien se propria De las iglesias Que no son ¿Cómo yo sé Que tú eres de papá? ¿Cómo yo sé Que tú eres de mamá? No sé Por lo que hablas Por lo que piensas Por lo que es cierto Pero también Por tu marca Dios siempre marcó A su pueblo Y hoy en día Nosotros llevamos Este numerito Que significa Que el diablo Fue destruido Que el pecado Fue quitado 666 Número de prosperidad SSS Salvo Siempre salvo Entonces Nos sellamos Porque somos Parte De un gobierno Nos identificamos Con José Luis Los niños Pueden ir pasando Sí A su clase Pabla Estaba en un tema De prosperidad Él es la trompeta De Dios Para hablar al mundo Cuando él habla No habla José Luis Habla de Dios Bendecido Con toda bendición En el mejor día Hoy es el mejor día De nuestras vidas Por mandato Y por decreto Bíblico Nuestro padre Ya no viene Él se sentó En su trono Y desde ahí Va a hablar Hasta el final De los días Está escrito Su gobierno Lo maneja Desde un escritorio Sentado Con unas cámaras Protegido De los males Para de ahí Reinar Con barra de hierro A todas las naciones Creciendo en Gracia Es una organización Relativamente nueva Que en realidad Se reduce A su líder José Luis De Jesús Miranda Naciendo